Porfirio Guzmán a la edad de 20 años le dijo a su madre que quería ser músico y ésta le dijo que le gustaría que fuera doctor y después músico pero su anhelo era tan grande que él no se aguantaba en la universidad al verlo con una guitarra sus compañeros y profesores le decían que él estaba loco pero éste nunca desistió de sus sueños aprendió sus primeros acordes y comenzó a tocar en la iglesia sin embargo un profesor que era nombrado en la misma le decía que no iba a ser músico pero él continuó rompiendo barreras se graduó de doctor y continuó su música el 16 de octubre fue intervenido quirúrgicamente y dos semanas después se le presentó la oportunidad de buscar el éxito delicado de salud se fue y fue tan grande lo que sintió que optó por participar por amor a la música saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos de afuera pintarse la cara olor es de alza e e e e e Gracias por ver el video.